Quiero dar un saludo muy especial a quienes hoy nos acompañan en este importante evento. Especialmente a la señora Ana Durán Salvatierra, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Al señor Lawrence Sachs, director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Al señor Javier Augusto Sarmiento Olarte, procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos. Y especialmente a las y los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación que concurren en este espacio. Para mí es un honor participar en la instalación de este evento de cierre del proyecto de fortalecimiento institucional a la Procuraduría General de la Nación. Contra la discriminación y xenofobia. Y del lanzamiento de la estrategia de seguimiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación en materia de política migratoria territorial. Hoy existe una fuerte preocupación de los Estados por el fenómeno migratorio. Este supone un reto significativo asociado con la inclusión de las y los migrantes, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda del bienestar general. El panorama para los migrantes es particularmente difícil. Al llegar a un nuevo país, estas personas se enfrentan situaciones de desventaja, situaciones de desigualdad y de rechazo, y se convierten en una población especialmente vulnerable. Colombia no ha sido ajena a esta problemática. En los últimos años, los grandes desplazamientos y movimientos migratorios han tenido efectos lamentables en nuestro país. Conocemos situaciones de migrantes víctimas especialmente de explotación laboral, de reclutamiento forzado y de trata de personas. En este escenario, cobra especial relevancia el paradigma del respeto por la dignidad humana fijado y planteado en nuestra Constitución Política de 1991. La dignidad humana es el principio y es el fin último de un Estado social de derecho. Es inherente al ser humano y en nuestro ordenamiento jurídico no admite ningún tipo de limitación. Bajo su triple naturaleza de derecho fundamental, de valor y de principio, tiene un carácter absoluto y vinculante para todas las autoridades del Estado. La Procuraduría General de la Nación no ha sido ajena a este mandato. A través de cada una de sus funciones misionales de prevención, de intervención judicial y disciplinaria, ha velado siempre por la protección de todas las personas en su vida íntegra. Por eso trabajamos arduamente en promover que todos los procedimientos que desarrollan las autoridades migratorias se hagan de manera ordenada y respetando siempre los derechos de la población. Estos son objetivos comunes que convocaron el trabajo conjunto del Ministerio Público, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Juntos, hemos emprendido acciones que nos aproximan a estos propósitos. Este es el caso de la suscripción del Memorando de Entendimiento para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes y de la campaña de sensibilización denominada Aquí cabemos todos, Colombia libre de xenofobia, lanzada especialmente para prevenir discursos discriminatorios en el contexto de las elecciones territoriales. Particularmente, en el marco de la Estrategia de Seguimiento Preventivo de la Procuraduría General de la Nación, en materia de política migratoria territorial, hoy haremos entrega de dos provechosos instrumentos de apoyo a la gestión misional preventiva que ejercen nuestros procuradores y procuradoras regionales, distritales, provinciales, y además, todos los funcionarios y funcionarias de esta entidad. Se trata de la herramienta pedagógica de formación autodirigida que busca brindar elementos teóricos, brindar elementos jurisprudenciales en materia migratoria, con la única razón o finalidad de prevenir la xenofobia en el ejercicio profesional de funcionarias y funcionarios del Ministerio Público. Y además, de la herramienta tecnológica desarrollada para realizar seguimiento preventivo a la gestión migratoria territorial de una manera práctica y ajustada a la normatividad vigente. Esta última herramienta está siendo adoptada formalmente a través de la Resolución 188 de 2021, con la que buscamos robustecer el trabajo en favor de los derechos humanos y de los intereses de los grupos poblacionales más vulnerables. El sistema de información que se pone a disposición de las Procuradurías Territoriales es complementario al ejercicio de seguimiento preventivo que adelantamos en la implementación del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos y, particularmente, al avance del Registro Único de Migrantes Venezolanos bajo régimen de protección y del Permiso por Protección Temporal. Aún tenemos muchos desafíos y muchos retos por delante. Quiero aprovechar este acto para reiterar el compromiso del Ministerio Público por la lucha contra la discriminación y contra la xenofobia y por la defensa y promoción de los derechos humanos de los migrantes. Como se avecina una temporada electoral, es nuestro deber invitar a los futuros candidatos de elección popular a incluir siempre en sus discursos y propuestas las medidas necesarias que tomarán para brindar protección y atención al migrante. Con el convencimiento de que una acertada inclusión de las y los migrantes se convertirá en fuente de oportunidades, crecimiento y desarrollo para nuestro país, las y los invito a promover el respeto y a no aceptar discursos discriminatorios. También quiero resaltar la firme intención de continuar afianzando esta relación de trabajo conjunto con nuestros aliados de OIM y USAID. No puedo cerrar esta intervención sin mencionar mi profunda preocupación por la situación que hoy estamos viviendo en la región del Urabá y en particular en el municipio de Necroclí con los ciudadanos extranjeros que allí están llegando. Desde la Procuraduría estamos realizando las respectivas acciones de vigilancia frente a la reacción gubernamental para resolver esa problemática. Como ente de control seguiremos activos frente a las acciones que se desarrollan para atender a la población migrante. Es responsabilidad de todas y de todos contribuir a la promoción de la tolerancia y la convivencia en condiciones de dignidad y de igualdad. Muchas gracias. 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 Gracias.